Con el propósito de atender las necesidades alimentarias de las personas adultas mayores del municipio de Atlitsco, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla inauguró una estancia de día. Durante el acto protocolario, la titular de Asistencia Social y Salud del organismo Denis Ortiz Pérez comentó que es un compromiso del gobernador Miguel Barbosa Huerta y de la presidenta honoraria del patronato del CEDIF, Rosario Orozco Caballero, atenderá este sector de la población. Por ello resaltó que la administración estatal impulsa las estancias de día tanto en la capital como al interior del estado. Por su parte, la presidenta municipal de Atlitsco, Ariadna Yala Camarillo, destacó que de la mano del mandatario y de la presidenta del CEDIF, trabajará a favor de las personas con mayor necesidad. Y detalló que en esta instancia también se impartirán talleres para mejorar la nutrición de los abuelitos a quienes además se les tomará el peso y talla. En tanto, el titular de la Dirección Alimentaria, Francisco Navarrete, reiteró que estos apoyos son entregados de manera transparente, previa realización de un padrón y agradeció al ayuntamiento por contribuir con las instalaciones y por cubrir los gastos de mantenimiento, electricidad, agua y otros servicios.